Existe una protocolización o una determinación de en determinado sector de determinada ruta qué prestador de ambulancia prehospitalaria, unidad de emergencia móvil va a cubrir. Claramente se cubren siempre los siniestros, pero se cubren por la buena voluntad de los prestadores del interior. Esto es fundamental porque ya lo han demostrado los números que año a año tenemos, pero lo nace en el informe que hizo ayer también muy completo, lo determinó. Más del 73% de las víctimas mortales de siniestro de tránsito ocurren en las rutas nacionales, no ocurren acá en la capital, donde claramente los tiempos de asistencia y de llegada a una unidad de emergencia móvil son en minutos, sino que ocurren en las rutas. Entonces para nosotros tener este sistema ya es fundamental e imperioso. De articular todo lo que actualmente existe, pulirlo un poco y claramente generar un financiamiento, hay mucho tiempo para ganar en todo lo que hacen las asistencias, enfermeras de tiempo dependiente y fundamentalmente a las víctimas siniestros de tránsito. Y como sabemos, el tiempo en este caso es vida o la mejora o la prevención de secuelas. Porque no nos olvidemos que acá estamos hablando de lo que nosotros denominamos una pandemia crónica. Vivimos la pandemia aguda del COVID-19 y por suerte y porque se hicieron las cosas bien a tiempo desde el punto de vista de gestión política y de gestión técnica, tuvimos los resultados que tuvimos a nivel del mundo. Y bueno, ¿y por qué no podemos cambiar el paradigma de esta pandemia crónica entonces?